Y vamos a la segunda fase de la Copa Nick vs. Nick. Ocho equipos ganadores, pero solo uno se lleva la Copa. Nada más que tu voto por Mundo Nick, decide al campeón. Este sábado tienes Jimmy Neutron vs. Avatar. Y el domingo, Sabrina vs. Nick. Y continúas participando por una camiseta oficial con cada voto. Copa Nick vs. Nick. En el mes del mundial, tú eres quien gana. Sábado y domingo a las 5 y media de la tarde.